Vamos a hablar ahora con Santiago Morán, él es el Secretario de Servicios Públicos y también de Movilidad Urbana. Lo tenemos al teléfono. Santiago, bienvenido. Buen día, Lorena Ortiz y Alejandro López, los saludo. Buen día, Alejandro. Buen día, Lorena. ¿Cómo están? Muy bien. Santiago, ¿están en una inauguración hoy de un edificio de movilidad urbana? Sí, estamos habilitando nuevas oficinas de una infraestructura en la calle La Nina 2500. Es un edificio redondo que existe cuando vos pasás la calle Savera, entre Savera y Chaco, a mano derecha, haciéndose a Valentina. Es un edificio que la municipalidad decidió restaurar y acondicionar para oficinas. Esto vale parte del plan de traslado y desconcentración que estamos haciendo de Richer y Bahía Blanca. La semana pasada nosotros hicimos una mudanza importante, iniciamos el proceso de mudanza importante de algunas áreas para las naves industriales y los galpones que hay en la municipalidad del oeste, de algunas subsecretarías que dependen de la secretaría, que son operativas, mantenimiento vial, espacios verdes, obras menores. Y esto es parte de eso, es decir, acá nosotros estamos haciendo una habilitación de oficinas para las áreas de administración y técnicas, no solo de la secretaría y de todas las subsecretarías en sí, sino también parte del observatorio vial. Ahí va a haber aulas y salas para capacitaciones, un predio donde a futuro tenemos proyectado hacer un centro de transferencia de residuos voluminosos para la zona suroeste y algún predio también para licencia de conducir. Así que, bueno, una apertura nueva que se lleva adelante en la ciudad, en este plan de desconcentración que el Intendente Mariano Gaido ha decidido implementar para tener cercanía con los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y poder tener una mejor atención. Creo que en alguna oportunidad se había mencionado a ese lugar como un posible centro de monitoreo, del tránsito a la ciudad. ¿Sigue ese proyecto? Bueno, el observatorio vial es parte de esto que te cuento. Nosotros ahí vamos a tener una parte del observatorio. También tenemos todo lo que es el área de monitoreo y desarrollo de movilidad de la ciudad, con todo lo que tiene que ver con el diseño de las bicicendas, bicicalles, como le decimos nosotros, a las ciclovías. También el programa Cibici, que es el que desarrolla las bicicletas públicas. Tiene que ver con esto, Alejandro, también. Hay un área también para la movilidad de la ciudad que va a estar desde ese lugar con monitoreo y con estos espacios para el observatorio vial que hay una ordenanza que establece que tiene que haber un área importante para hacer todos los estudios y también para hacer las rehabilitaciones de aquellas personas que tienen retenido los carnets y conducir por alguna infracción, por ejemplo, alcoholemia. Entonces, bueno, este lugar tiene también estas posibilidades. ¿Qué medidas están promocionando ustedes para que nosotros nos inclinemos más sobre el sistema de electromovilidad? Santiago. Mira, es un fenómeno que se está empezando a observar en la ciudad de Neuquén, fuerte. En otras ciudades que tienen por ahí una infraestructura un poco más grande, más antigua, ya había situaciones de ver muchas monopatines eléctricos y algunas bicicletas eléctricas también. Y acá ya se está empezando a observar, es una modalidad que se utiliza a partir de, primero, todas las extensiones de transporte público masivo y, segundo, a partir de la aparición de las bicicendas que permiten no solo la aparición masiva de bicicletas sino también de estos medios de transporte. Nosotros lo propiciamos, son modalidades ecológicas, están bárbaras que la gente lo pueda utilizar, que se implementen estas utilizaciones por parte de los vecinos y vecinas. Estamos trabajando en las normativas porque, Alejandro, no hay mutuo regulado, razón por la cual hay que establecer algunos mecanismos de velocidades, de lugares de tránsito, de uso de cascos, de registros de estos elementos de traslado. Así que estamos, lo vemos con muy buenos ojos, lo vemos bien, nos interesa que se apliquen todas estas modalidades de micromovilidad, como vos bien decís, y que tienen que ver con situaciones de traslado mejores, más ecológicas, que hacen bien al ambiente. La verdad que es interesante. El otro día me encontré con dos skaters, no les voy a dar los nombres porque no vienen al caso, aparte son chiquitos de 16, 17 años. Y la verdad que me dijeron algo que me quedó ahí dando vueltas, ¿no? Dice, ¿sabe qué pasa? A nosotros nadie nos tiene en cuenta. Nosotros somos los loquitos de la calle. Nos tienen como que andamos en los skates y que no contemplamos ninguna de las normas de tránsito y de respeto sobre la vía pública. Pero dice, a nosotros tampoco nos respetan. Antes andábamos sin ningún problema por algunas calles de la ciudad y no habían pozos. Pero ahora no podemos andar en la patineta. Tenemos muchos pozos, hay muchos pozos. Yo le expliqué que había hablado con usted y que había hablado también con Alejandro Nicola. De hecho, a Alejandro Nicola le paso el aviso. Ya tiene cemento, mayasima, hierro, todo para trabajar sobre cemento y pavimento. Porque usted me dijo que no tenía, que usted no tenía en el área. Así que pégale el mangazo a Alejandro Nicola. Le paso el aviso. Pero voy a esto. Los pibes creen que en la anterior gestión Pechis se peleaba con el EPAS y le reclamaba por cada pozo que se abría en la ciudad. Y que acá hay más pasividad. ¿Qué pasa, Morán? ¿Nos pesa más el origen provincial que la responsabilidad municipal? No, mirá, te cuento, Alejandro. No es así. Nosotros, primero todo el tema de los skaters es un tema que para nosotros es importante. Primero todo porque es un deporte y nosotros, estos tipos de modalidades deportivas como el skate es muy importante que se desarrollen. Tal vez así que nosotros hemos previsto algunos skate parks y hemos construido también en el Parque Jaime de Nevar, en el Parque Unión de Mayo. Tenemos un mantenimiento por un skate park muy importante que hay en la zona oeste también. Y las plazas y, por ejemplo, el Parque Confluencia también lo va a incluir. Vamos a ir haciendo distintas modalidades. Tal vez los skate parks hay de distintas modalidades también para chicos que vienen más avanzados y tienen un conocimiento de la disciplina y otros que son iniciantes en la actividad del skate. Y en realidad lo que entendemos es que este tipo de deportes se tienen que hacer en predios seguros, en predios que estén contenidos y que tengan las seguridades y no andar por el medio de la calle porque es de riesgo. Ese es un tema. Por otro lado, a lo que vos me decís respecto al bacheo, y tenemos que reconocer también que es una situación bastante compleja y que al hecho de no tener disponible, lo charlamos hace unos días, las plantas estuvieron con algunos insumos que son de componentes que no se podían proporcionar. Todas las plantas de la zona estuvieron apagadas. Nosotros hemos hecho algunas reuniones, implementaciones para hacer un lanzamiento fuertísimo de un plan dentro de una semana donde vamos a... El Intendente Mariano Vario nos ha pedido que tengamos el objetivo de tapar toda la ciudad que tenga que ver con el tema del bache y eso lo vamos a estar implementando a partir de unos próximos días. Ya hemos asegurado el asfalto necesario para poder hacer estos operativos, vamos a tener ocho equipos en la calle y vamos a dar un fuerte trabajo y vamos a zonificar la ciudad que ya tenemos diseñada en las zonas para poder tener a todos los equipos trabajando, monitoreándolos y en forma responsable y tapando todos los baches como corresponde. En lo que hace a esta situación, un comentario que me hacía respecto al tema del EPAS, nosotros tenemos un diálogo permanente con el organismo provincial, no respetamos pelearnos con el EPAS ni con ninguna institución, simplemente tener una coordinación mayor. Hay muchas tareas que se hacen y que influyen en las tareas del EPAS de apertura de calles, que son la mayoría y que provienen de ese origen para poder nosotros trabajar posteriormente. Estamos en una coordinación y bueno, estamos trabajando. No significa que nosotros no hagamos los reclamos, los charlamos, no tenemos por qué pelearnos y estamos trabajando junto con ellos y bueno, vamos a ir avanzando en una situación, Alejandro, sumamente difícil. Hay una, no solo la emergencia sanitaria es para nosotros, para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, sino también ha afectado fuertemente rubros económicos que han impedido el hecho de tener todos los insumos. Pero como vos bien decís, y tomando el guante del aviso con Alejandro Nicola, el señor Nicola, Secretario de Obras Públicas, estamos coordinando ya para poder hacer uso de esos insumos que bien contás vos, que son mayasimas y hormigón, para poder llevar adelante no solo las veredas, sino tapar algunos bachos que tienen que ver con el hormigón y no solo con el asfalto flexible. Bien. ¿Cuándo firman el convenio de traspaso de LEPAS al municipio, Morán? Sabés que, Alejandro, es un área, la Secretaría de Servicios Concesionados, depende de economía, no tengo el conocimiento respecto a ese tema puntual. Yo desarrollo otras áreas de la municipalidad. Honestamente, no sé cuál es el avance que tiene ese contrato. Qué raro que no lo sepa, ¿eh? No lo sé, Alejandro. No lo sé, honestamente. Muy raro, Morán. Muy raro. El tipo más informado del gabinete no sabe. No, no, no conozco. Habían anunciado que se firmaba durante el primer semestre de este año. Sí, bueno. ¿Te acuerdas? Sí, son intervenciones también que corresponden a... Tenemos rámites del Consejo Deliberante, de revisión de los contratos y de todo lo que tiene que ver con esas ordenanzas que habilitan esta firma. Tengo entendido que hay un avance importante desde el área de la Secretaría de Servicios Concesionados, pero, Alejandro, honestamente no conozco la situación que está hoy la firma de este contrato. Santiago, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Gracias. Alejandro, a vos y a todos bien. Saludos. Adiós. Que siga bien. Santiago Morán ha pasado por la primera mañana.